Entonces el público me tiene que quitar 5 lugares El baño En un baño En la esquina de mi casa En la esquina de la casa de César En el aeropuerto de Rusia En el aeropuerto de Rusia En el OVNI En el OVNI Le Club Le Club también El primer equipo tendrá que hacer esta historia que se llama volando como un peine 3, 2, 1, intro Anthony Anthony ¿Puedes venir al baño? Toc, toc ¿Nas descende? Si, abrí Anthony, estoy cansado Estoy cansado de explotarle el pelo a chinos de la tienda y a choqueros Yo quiero ser famoso, yo soy un peluquero Quiero ser reconocido Marcelo, ¿sabes qué es lo que nos está de comer ahora? ¿Qué? Corta el pelo a choqueros y chinos de la tienda Ya no, ya no ¿Sabes a dónde voy a ir? Al E-Club ¿El club? Ahí hay patojas internacionales Pues malo, malo, vivo, 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 aquí estoy en la esquina de la casa del César para que me vengas a traer Pasame a traer pues ¡Apúrate hombre, que te estoy esperando! Acá hay patojas Acá hay patojas La esquina de la casa del César, ¿verdad? Si Es que es bien bolo Como plus cuba aquí Vamos a caer Vamos a caer yo, papá ¿Vas a decir que al E-Club vamos a ir? Así va, se me olvidó Pues yo, ahí voy Al E-Club Buenas ¿No permite entrar? ¿Con esas switches? Si hacerle huevos hombre, darnos un trambles ¿Qué es eso? Si me voy a contar el pelo a las niñas Trabajo duro Pero entonces la cabeza no es trabajo Ah si, yo lo quiero así como con RUL Con RUL Con RUL Con RUL Con RUL Y eso es que los RUL Se ven bien lindos Cuando va a ser el tubo bajando Mira, tú no conoces a alguien así como famoso Para que lo quieras contar el tema Ah, no sé Pero es que sabes de qué me dan ganas ahorita Es que es como de ir a un auto hotel Pues yo nunca he entrado un poco Porque ya está, le quiero un auto hotel Te voy a acompañar porque no vamos a hacer nada Ah no No Mi amante es un tu amigo pues Tengo un amigo que se llama César ¿Qué es eso? Mira, cógelo Es el OVNI Ay César Ay César Yo te dije que era tremendo Qué bueno que me recomendaste al Checha El que vive en la esquina Tremendo Gracias Es un gusto César Voy al bar Ni se despide el César Ya sabes como son los hombres aquí de Guatemala Mira y ahora a donde vamos No sé pero... Se me olvidó Vamos a tu país natal Ya perdí el acento pero vamos Mirar tanto vivir aquí ya se me fue el acento Pero ahí vas a ver que cuando lleguemos ahí todos hablan rusos ¿Ah sí? No les vas a entender Yo sí les voy a entender Ay un voto pelo no sabes ¿Qué es el voto pelo? ¿Qué es el voto pelo? ¡Bienvenidos a Rusia! ¡No más rabas! ¡Se apagó el sur! ¡Uy! ¡Se apagó el sur! ¡Ajú! 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 ¡Uno unos rulos atrás! ¡Rus es tus, okotistú! ¡Storrancen! ¡Storrancen! ¡No es Ráisen! ¡No es Ráisen! ¡Rusen! ¿Qué sí? Yo lo voy a reconectar la... Dice que es nulo 15 segundos para terminar su improvisación Dos meses después Hacen cola a los rusos por cortarle el pelo Es un excelente lugar Rangsten-Soysten-Soyce Una chapina Chapin-Trupán en Rusia